Bienvenidos a otra guía más de Fortnite y esta vez será el cómo obtener la placa de ganada Es decir primero que todo que este es un emoticono así que que le importe obtenerlo o no es su decisión El orden para obtenerlo en realidad no importa si empiezas primero por Midas, Miousculus o Brutus Para hacerlo en el caso de Brutus habrá que girar cuatro válvulas La primera sería del lado derecho La segunda izquierdo La tercera arriba Y por cuarto abajo Con eso aparecería el agente banana En el caso de Miousculus solamente tendríamos que empujar Esta figura que está a la parte del televisor Y con eso aparecería el agente banana Comidas solamente tendríamos que hacer girar la perilla del tocadiscos Y con eso aparecería de nuevo el agente banana Y estaríamos recibiendo la placa de banana Que sería como dije anteriormente un emoticón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso sería todo por mi parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!